Yo soy campesino, que grinda mi tierra, por ella en la guerra luché con mi amor. Me gustan las volcas, mi lindas guaranías, mi verdes campiñas, mi arroyo y mi sol. Yo canto a mis flores, también a mi cerro, mi potro y mi perro, mi rancho y mi amor. Yo canto a mis sembrados, a largos caminos, y a un bello destino de un tiempo dejo. Yo soy campesino, quiero a las morenas, lindas azucenas, de mi tierra en flor. Quiero a mi guitarra, al campo alarado, al canto sonoro de mi viracón. Yo canto a mi río, mi suave estonida, la raza tan fina, de mi cielo azul. Pues tiene mi tierra, alba iluminada, y magia estrellada, en noches de amor. Gracias. 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 Gracias.